Bienvenido a Sector 7G. Si la vida no es el comercial de suavizante que le prometieron de niño, marque 1. Si su angustia es un voltron formado por cinco angustias más pequeñas, marque 2. Si los calzones manchados de sangre provocaron una grieta en los cimientos de la realidad, marque 3. Si sus monstruos favoritos son Godzilla y Michael Jackson, marque 4. Si desea juzgar a vivos y muertos, por favor, espere en la línea. Su llamada puede ser grabada para medir la calidad del servicio. Su llamada puede ser grabada para medir la calidad del servicio.